¡Suscríbete al canal! Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. Estas son las novedades. Exonerados por el asesinato de Malcolm X serán compensados con 36 millones de dólares. Cumbre CELAC Unión Europea. Es hora de que de una vez por todas unamos fuerzas, dijo Fernández. De Pedro avanzó en negociaciones con Banco Mundial para financiar 800 obras del Norte Grande. Gremio de Prensa y organismos de derechos humanos denuncian persecución a periodistas en Villa Mascardi. Se inauguró el edificio del Jardín de Infantes número 908 de Quequén. Kicillof encabezó la entrega de 369 escrituras y la firma de un convenio para construir 100 viviendas en Olavarría. Kicillof, Batakis y Watson participaron de la segunda jornada de la Expo PYME BNA Conecta. Rodríguez Larreta en Avellaneda. Los vecinos no guardan el auto en el garage de su casa por miedo a las entraderas. Inauguran el mural más grande dedicado a la figura de Diego Maradona. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este jueves y viernes por Victoria de Pablo. Los dos afroamericanos que fueron exonerados en noviembre de 2021 tras pasar más de 20 años en prisión por el asesinato del activista estadounidense Malcolm X en 1965 recibirán 36 millones de dólares de parte de la ciudad y el estado de Nueva York, informó su abogado. La tragedia del asesinato de Malcolm X se sintió en todo el mundo y se agravó porque condujo a la condena y encarcelamiento de dos jóvenes negros inocentes en Estados Unidos. Respondió su abogado, David Janies, informó a la agencia de noticias AFP. En noviembre del año pasado, la justicia de Nueva York absolvió a ambos hombres condenados por el asesinato, lo que constituyó una reparación tardía de uno de los hechos más dolorosos de la historia de los afrodescendientes en Estados Unidos. Durante la sentencia de absolución, la jueza del Tribunal Supremo de Nueva York, Ellen Byron, anuló la condena de Muhammad Aziz, alias Norman 3X Butler, que a sus 83 años estaba presente en la sala y Khalil Islam, alias Thomas 15X Johnson, fallecido en 2009, tras una demanda presentada por el fiscal Cyrus Vance y de la defensa. El presidente Alberto Fernández llamó a los representantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y a la Unión Europea, reunidos en Buenos Aires, a unir fuerzas y no caer en el mundo de los discursos únicos y respetar la multilateralidad, al inaugurar la sesión plenaria de ambos bloques que sesiona hoy en el porteño Centro Cultural Kirchner. La pandemia dejó al descubierto la injusticia del mundo, y sobre esto tenemos que hablar. Porque para poder integrarnos tenemos que entender la injusticia del sistema internacional. La verdad es que con el correr del tiempo me di cuenta que después de la pandemia no salimos mejores. Y con este escenario solo podemos esperar que el proceso de desigualdad que tanto acabo de criticar se profundice. Si el mundo ha vivido mal por muchos años, también fue producto de una bipolaridad entre dos potencias. Y lo que no debemos permitir es que una nueva bipolaridad se instale en el mundo. El mundo ya no necesita más guerras, y si el mundo ya hay algo que no necesita es dolor. Es demasiado el dolor que hay en el mundo. Allá en el norte se disparan misiles, pero acá en el sur pasamos hambre. Allá en el norte se disputan el gas, pero acá en el sur nos falta la energía para poder desarrollarnos. Y quiero hablarles con esta franqueza porque con franqueza nos entienden los amigos. Y estamos para trabajar en el mismo sentido que ustedes, porque en los hechos la inmensa mayoría de los países del continente y del Caribe han acompañado las posiciones que la Unión Europea ha tenido en esta materia. Nosotros somos grandes promotores del cambio climático, grandes promotores de la lucha por restaurar las condiciones climáticas del mundo. Irónicamente somos los que menos hicimos por dañar el contexto climático global. Y sin embargo a la hora de pagar, pagamos como si fuéramos los culpables. Nosotros no estamos en la primera línea de los que emiten carbono. Nosotros aportamos oxígeno con nuestras selvas, con nuestros bosques. Pero el cambio climático se ve en el Caribe. Nosotros percibimos un estado de injusticia muy grande en América Latina. Y que no podemos estar en paz con nuestras conciencias mientras esa desigualdad persista. Y Europa tiene que ayudarnos, claramente tiene que ayudarnos. No estamos condenados a hacer la economía primaria a la que nos quieren condenar. Estamos obligados a industrializar nuestra producción primaria. Agregarle valor para aumentar trabajo. Estamos en un tiempo donde el trabajo es central para el desarrollo de nuestras sociedades. Es tanto el dolor que hemos pasado y es tanto el dolor al que nos somete el presente. Que definitivamente debemos entender que lo que cada uno de nosotros tiene que hacer es construir puentes, no construir muros. Construir puentes, como dice el Papa Francisco. Y entender que todos que vivimos en este globo terráqueo estamos embarcados en una misma balsa. Y que nadie se va a salvar solo. Recuperar el valor de la solidaridad como valor central. En estos tiempos de desazón, los cultores del odio tienen mucha facilidad para sembrar su prédica. Porque en una sociedad desalentada, las palabras más violentas surten más efecto que las palabras reflexivas. Y llamo a la reflexión a todo el continente, a mi continente, a mi América Latina. No quiero que en ningún lado no se respete la democracia. No quiero que en ningún lado no se respete el veredicto popular. No quiero que en ningún lado se tarjiverse en los procesos electorales que están en marcha. Porque tenemos que ponernos muy duros con los violentos. Tenemos que ponernos muy duros con los cultores del odio. Ya no hay más lugar para seguir sufriendo. Tenemos una historia común, tenemos un pasado común. Ingrato por momentos. Pasó muchos años. Es hora de que, de una vez por todas, unamos fuerzas. Y no caigamos otra vez en los mundos de discursos únicos. Respetemos la multilateralidad y crezcamos juntos. El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, se reunió con el vicepresidente del Banco Mundial para la Región de América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo, para avanzar en la concreción de un préstamo que financie cerca de 800 obras estructurales para el desarrollo de las provincias que integran el norte grande argentino. Gracias. 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 La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Referentes de Organismos de Derechos Humanos y Periodistas, denunciaron persecución a trabajadores de prensa de Río Negro, repudiaron la militarización de Villas Mascardi y alrededores y pidieron el cese de la criminalización del reclamo de la comunidad mapuche. A mí se me está persiguiendo y dentro de los argumentos de una judicialización que estoy sufriendo se pone como argumento que soy militante de la causa mapuche, soy militante mapuche y que trabajo en un medio afín a dicho movimiento. Esos argumentos racistas, esos argumentos discriminatorios, esos argumentos quizás sesgados y con una carga de prejuicio ya hacia nosotros, hace que para el Ministerio Público Fiscal, para un juez de garantías, para el Poder Judicial y para una persona que es abogada que me denuncia a mí, yo ya configuro un delito penal. Esto puede generar un antecedente negativo para la democracia y entendemos desde el sindicato, desde el FADPREM, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Organismos de Derechos Humanos y demás, que se quiere también violar las garantías constitucionales que tienen los trabajadores de prensa a preservar su fuente, a no revelar las fuentes de información y que si eso sucede generaría un antecedente de avasallamiento de derechos y de violación nuevamente a la tarea. Hace rato que venimos siendo hostigados ayer, lo que pasa es que ya se están pasando de la raya. Cipreva se movilizó, la CGI de Tena se movilizó, Argra se movilizó, pero no es lo mismo que la situación que está pasando Moreno, digamos Oscar, que es comunicador y encima es mapuche. Entonces ahí el ensañamiento me parece que es, como que hay que cuidar más esa parte, porque se están como tratando de militarizar la zona. Las madres hace muchos años que apoyamos a las comunidades, cosa de que cada tanto hemos tenido noticias de este avasallamiento, pero ahora es tan escandaloso que no podemos concebir que el propio gobierno nacional, que fue votado por el pueblo, haya organizado un comando único para atacar los derechos del pueblo. No lo podíamos imaginar nunca. Nos da vergüenza, nos da indignación y pensamos que la imagen ante el mundo que vamos teniendo se deteriora día por día. En nombre de las madres, línea fundadora, decir que repudiamos el ataque a la comunidad, no solo a las mapuches, sino a todas las comunidades que están olvidadas de lo que es el Estado. Pasan necesidades imperiosas. Después criminalizan la protesta, porque los mapuches están reclamando 7.000 hectáreas, o 7 hectáreas, o no sé, 7 hectáreas. Y resulta que a Joel Lewis le dejan hasta que plante la bandera de Inglaterra en esas tierras nuestras. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de inauguración del edificio del Jardín de Infantes número 908 en la localidad de Quequén de Cochea, junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Cileoni, el intendente local, Arturo Rojas, y la directora de la institución, Graciela Tofton. Se trata del edificio número 112, construido en el marco del programa Escuelas a la Obra. Ahora, que se escucha nuevamente a dirigentes que promueven una visión del Estado con la mirada puesta únicamente en la búsqueda de ganancias, nosotros estamos inaugurando este jardín porque lo consideramos una inversión para que los chicos y las chicas de Quequén puedan aprender, estudiar y compartir. Aseguro que sí lo. Más que contento, dándole la bienvenida al gobernador, al ministro, por esta obra tan importante que significa una reivindicación histórica. Así que es un día de absoluta justicia social para un barrio popular y que no es el único que se viene trabajando en conjunto. Ahí anunciamos que hay más jardines en construcción, uno de esos en proceso de licitación en otro barrio popular, en Nicochea. 112 edificios nuevos. Yo creo que antes de fin de año vamos a tener 12 o 13 más. Y hay, aparte de eso, 120 en construcción. Y esta es una decisión del gobernador desde el primer día de su gobierno de apostar a la educación. Y en estos días hemos distribuido a través de los consejos escolares casi 1.100 millones de pesos destinados exclusivamente a las prácticas de deporte en los centros de educación física, en las escuelas de todos los niveles. Un gobernador que pone en el centro de las políticas públicas a la educación, eso es para celebrarlo. Nosotros hoy vamos por el edificio 112, pero esto no es todo lo que estamos haciendo. Inauguramos nuevos edificios, 400 escuelas más que funcionaban en lugares no aptos. Entonces hubo que hacerlas casi a nuevo, reinaugurar 400 edificios más. Al mismo tiempo, más de 4.600 obras ya terminadas, obras mayores que requieren o licitación o contrataciones. Así que hubo una inversión en la infraestructura escolar realmente muy necesaria. Trabajamos muy fuerte para la recuperación del salario docente. Y al mismo tiempo, bueno, desde el lado de los contenidos, una transformación educativa que tiene que ver con las currículas, que tiene que ver con la formación docente, que tiene que ver con un sistema educativo que es dinámico, que se está adaptando, transformando. Después el plan de conexión de escuelas. Nosotros recibimos cerca de 6.000 edificios escolares sin conexión digital. Ya tenemos 3.600 escuelas conectadas. Y en ese plan Escuelas Conectadas, pretendemos este año llegar a más de 5.000. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó en la entrega de 369 escrituras gratuitas en beneficio de familias de Olavarría y suscribió un convenio para la construcción de 100 viviendas en el distrito. Fue junto a los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone, la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, el intendente, Ezequiel Gali, el diputado provincial, César Vilasensi, y el titular de la delegación local de ANSES, Maximiliano Westbrook. En el acto llevado a cabo en la sede del Club Racing de Olavarría, Kicillof sostuvo que con estos títulos de propiedad estamos cumpliendo con el sueño de miles de familias bonaerenses que estuvieron esperando las escrituras de sus casas durante muchos años. Al poseer este certificado, cuentan ahora con la certidumbre de que brinda el derecho pleno a la vivienda y con la posibilidad de utilizarla como un escalón para acceder al crédito y continuar progresando, aseguró. Esta es la sexta vez que tenemos al gobernador en dos años y siete meses de gestión. Dentro de ello, un año y medio de pandemia, entregamos 369 escrituras sociales, visitamos la terminación de las 21 casas del barrio de educadores, una demanda histórica para la ciudad que viene a cumplir el sueño de la casa propia. También acabamos de llevar una agenda con pymes y emprendedores en una mesa muy nutrida que viene a dar parte, a dar cuenta del entramado productivo que tenemos en Olavarría y que a Axel siempre tanto le interesa, por eso siempre está volviendo para poner la oreja no solamente, sino también para poner en respuesta, como fue el anuncio que acabamos de dar del sector 5 de nuestro parque industrial, que viene a formar parte precisamente del conglomerado industrial y pasa a regirse por la ley de parques industriales de la provincia de Buenos Aires. Muy contentos de haber podido hoy ya firmar estas 100 casas para empleados de comercio y que se une al recorrido que hicimos, que recién comentábamos, de las 21 casas del barrio de educadores. Tuvimos oportunidad de hablar con algunas docentes que están hace 20 años esperando que se finalice este barrio, así que también muy conformes con lo que vivimos. Entregar 369 escrituras, de un total de mil que tenemos prácticamente finalizadas, queremos entregando en sucesivos actos, una reunión muy emotiva con vecinos y vecinas, familias. Nosotros lanzamos un plan Mi Escritura Mi Casa, 76.000 escrituras ya entregadas, y vamos a seguir trabajando de forma totalmente gratuita, familias que tenían la vivienda, no tenían la escritura, y eso la privaba de varios derechos que tienen que ver con tener los papeles, todos los papeles. Luego recorriendo la vivienda, un proyecto muy esperado, es un proyecto que también viene de 2001, así que muy antiguo y que nadie había podido terminar. Yo muy contento de que esto esté en marcha. Luego también firmamos un convenio para 100 nuevas viviendas con empleados de comercio, y bueno, trayendo vivienda a Olavarría porque es lo que se necesita. Después también la ampliación del parque industrial, y bueno, industria, vivienda, dos cuestiones centrales en Olavarría, que hoy por suerte podemos dar respuesta. No promesas, sino soluciones y realidades. Yo lo dije desde el principio, no discriminamos y no vamos a discriminar a los municipios, a los 135 que tenemos, por la pertenencia política de sus intendentes. Aún cuando los intendentes a veces actúen distinto, nosotros no somos así, por eso durante la pandemia aparecieron los respiradores, aparecieron después la vacuna, apareció toda la asistencia, pagamos los sueldos en toda la provincia de Buenos Aires con recursos provinciales porque hizo falta. O sea, esta es una predisposición y no es por una bandera política o la otra, es por el pueblo de Olavarría. En el marco de las celebraciones por el 131 aniversario de la creación del Banco Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó junto a la presidenta de la institución, Silvina Batakis, de la segunda jornada de la primera Expo PYME, BNA Conecta. Fue en el Parque Industrial y Tecnológico de Florencio Varela, con la presencia del intendente local, Andrés Watson, el diputado nacional Julio Pereira y el director del Banco Martín Poyera. Una de las políticas públicas fundamentales para apuntalar las pequeñas y medianas empresas es el acceso al crédito productivo y allí el Banco Nación cumple un rol que es insustituible. Explicó Kicillof y agregó, tanto aquí en el área metropolitana como en el interior de nuestra provincia, es la banca pública que aporta a la industria el financiamiento que se requiere para agregar valor y crear trabajo. En primer lugar, agradecerle al gobernador y al intendente porque la verdad que esta feria o esta exposición de pymes es posible también porque hay una decisión política, una voluntad política, tanto del gobierno nacional como de la provincia y del municipio. Así que en ese sentido, muy agradecida. La expectativa era que estuviesen aproximadamente 1.500 empresas haciendo rondas de negocios, nuevas unidades de negocios, tomando nuevas líneas de crédito subsidiadas del Banco Nación y la verdad que se colmó toda la expectativa porque van a haber aproximadamente 4.000 empresas que finalizamos hoy después de dos días de mucho trabajo y por supuesto también tuvimos que duplicar la cantidad de empresas que accediesen a este crédito subsidiado que está dando el Banco Nación y muchos negocios de todas partes del país. Para nosotros eso es importante, generar una gran Argentina con una matriz productiva muy densa que genere puestos de trabajo con derecho. Me parece que la Argentina tiene una oportunidad absoluta de poder desarrollarse con industriales argentinos, con trabajadores y trabajadoras argentinos. Así que es una excelente posición en la que estamos ahora para seguir generando empleo genuino. Lo que siempre nosotros planteamos es que apoyar los parques industriales, apoyar la industria, apoyar la producción es apoyar la mejor calidad de vida de la gente. No hay mucho secreto. A algunos les cuesta mucho entenderlo, pero por suerte tenemos un gobierno nacional, un gobierno provincial y acá un municipio que lo tiene perfectamente claro y todas las políticas que estamos desarrollando van en ese sentido. El desarrollo de las pymes reposa en buena medida en políticas públicas que tienen que estar diseñadas y dirigidas a ese segmento empresarial. Nosotros contamos con un verdadero batallón de empresarios pymes, a veces segunda, tercera generación, gente que cree en el país, las pymes nacionales, tienen raíces nacionales y plantan en tierra nacional y provincial. Así que para nosotros, si no hay pymes en la provincia, no tenemos provincia. Este parque industrial era un parque industrial que fue idea e impulso de Néstor Kirchner junto con Julio Pereira, entonces intendente, se logró abrir. Varela tuvo la situación esta de Alpargatas, fundió Alpargatas con el gobierno de Macri y de Vidal. Hicimos un esfuerzo junto con el intendente, junto con el gobierno nacional, para erradicar empresas. Así que había cinco que estaban casi fundidas y a partir de que asumimos ya hay 30 nuevas empresas en este parque industrial. El año que viene estimamos que va a haber 15 más. Así que, bueno, un trabajo muy fuerte, producto de un modelo económico con dificultades, pero que hacemos todos los esfuerzos para que la producción sea nacional y para que alimente el mercado interno y para que también niveles salariales crecientes nos permita fortalecer la demanda y, por tanto, nuestro entramado productivo. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, recorrió el municipio de Avellaneda junto a la senadora nacional, Gladys González, y al presidente del bloque de Juntos por el Cambio en el Consejo de Liberante Local, Maximiliano Galvici. Me impactó el fuerte reclamo por la inseguridad. Los vecinos no guardan el auto en el garage de su casa por miedo a las entraderas. Tienen miedo a salir a la calle con Toro, Rodríguez Larreta tras reunirse con más de 100 vecinos en un restaurante de la zona. Entre los delitos más frecuentes también mencionaron el robo a los chicos a la salida de las escuelas y el de autos. El mural más grande dedicado a la figura de Diego Maradona fue inaugurado en el día que el astro hubiera cumplido 62 años. Con un festival multitudinario y shows en vivo en la avenida San Juan al 1600 en el barrio porteño de Constitución que congregó a miles de personas que se acercaron a homenajear al líder. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este jueves y viernes por Victoria de Pablo. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires para este jueves 3 de noviembre. El cielo se encuentra despejado y estará así durante toda la jornada. La temperatura mínima es de 13 grados y máxima de 27 grados. Por la presencia de un centro de alta presión atmosférica sobre el Atlántico los vientos predominantes serán del sector noreste rotando al este. La humedad del 73%, la presión atmosférica de 1025 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Para mañana viernes se espera cielo despejado por la madrugada y parcialmente nublado por la tarde y noche. La temperatura mínima será de 14 grados y máxima de 24 grados. Los vientos continuarán siendo del sector noreste, la humedad del 76%, la presión atmosférica de 1024 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Y esto ha sido todo por hoy y nos despedimos hasta mañana para una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!